Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miré al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez será Que otra vez será, que otra vez será Y al no amanecer, sé que nunca más Como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma Que navega en mis labios, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Que traerá tu nombre, como en aquel verano Hoy tenía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que enviaste tus manos, ni tu voz, ni tus pasos Te alejaran de mí Que otra vez será, que otra vez será Y al no amanecer, sé que nunca más Y al no amanecer, sé que nunca más Te alejaran de mí Chiarga 1-1-2-2-4-1-5-1-6-8-14-km